Música Bueno, la situación de mi hijo, mi hijo venía pasando una situación hace mucho, se había casado con una mujer, entonces paraban dejándose, que siempre había problemas entre ellos, o sea, yo mismo fui a la fiscalía y puse orden de alejamiento y nunca hacían caso ni nada, entonces él, que hay que beber, entonces ella lo botaba, ahí se ponía a beber y lamentablemente a Jay le cogió con eso, con quitarse la bebé. Sí, ahí tenía un par de días, vivía diciéndome de eso y yo tratando de sacarlo de para acá, porque la mamá vive aquí, para que él, tú sabes, se olvidara de esta mujer y no... y se llamaba Edwin Bello, de un año, ella era de madera y hay pintero y la molería atónita para trabajar. Estamos penosos, usted sabe que, caramba, la juventud, siempre quizás no se llevan, pero Dios lo quiso así, bien, muchachos bien, le gustaba la cultura, todos, bueno, el mismo carnaval, siempre apoyado, muy trabajador. Claro, claro, estamos destrozados, muchachos de nuestro barrio, San Martín también.